Los años 60 representan una década gloriosa para el cine italiano. Tal vez sea el resultado madurativo de una región que ha parido una vasta generación de realizadores que revolucionaron las formas y los contenidos narrativos como es el caso del periodo neorrealista. En la década del 60 se consolida un tipo de comedia único y original derivado de la comedia del arte, la comedia a la italiana. Un género que ya se venía cocinando unos pocos años atrás asentando sus bases con películas como Isoli Tignotti de 1958 titulada en España como Rufufú y en Latinoamérica como Los Desconocidos de Siempre. La obra dirigida por Mario Monicelli y marcada con la pluma del mismo director en compañía de Suso Cechi D'Amico y la infalible dupla Aschei Scarpelli cuenta con un reparto prodigioso. Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, el icónico comediante Totò, Renato Salvatori y una jovencísima Claudia Cardinale que había hecho su reciente debut cinematográfico en Goa. Al año siguiente Mario Monicelli vuelve al ruedo con esa proeza del género en surgimiento llamada La Gran Guerra con música de Nino Rota. A lo largo de los 60 aparecieron piezas colosales de la cinematografía italiana como Una Vita Difícil en el 61, Boccaccio 70 y Salvatore Giuliano en el 62. Solo en el 63 se estrenaron I Compañi, I Mostri, Ocho y Medio y El Gato Pardo. En los 60 también surgieron los Spaghetti Western coproducidos y comandados por Sergio Leone, la trilogía del dólar y Érase una vez en el oeste. Puntualmente en 1960 se estrenaron La Aventura, la primera trilogía de la incomunicación de Antonioni, la Ciociara de De Sica, más conocida como Dos Mujeres, la Dolce Vita de Fellini y Rocco y sus hermanos de Lucchino Visconti, el Stanley Kubrick italiano por no decir al revés que Kubrick es el Visconti norteamericano. Los comparo por su aspiración de grandeza que ambos comparten, esa perfección estilística, la facilidad para crear obras cumbres definitivas como pueden ser Barry Lyndon o El Gato Pardo. Rocco y sus hermanos, Rocco e Isuei Fratelli, peca de esa grandilocuencia, ese tamaño descomunal. Tres horas de duración y un sinfín de elementos para observar. Como lo acusan los títulos del comienzo, algunos episodios del film están inspirados en el libro Il Ponte de la Guisolfa, de Giovanni Testori. El guión está elaborado por cinco personas, cuya lista encabeza Suso Chequidamico, la reina de Cinecità, una de las plumas más notorias de la era dorada del cine italiano. La fotografía es de Giuseppe Rotunno, quien también cooperó en la restauración de la cinta, lo que ha hecho posible que hoy se pueda apreciar en 4K gracias a la Cinemateca de Boloña y también a la fundación de Martin Scorsese. La música está compuesta por el gigante Nino Rota, también compositor de las partituras de las más importantes películas de Fellini, como La Estrada, Ocho y Medio, La Dolce Vita, y de las primeras dos entregas del Padrino, trilogía que se emparenta bastante con Rocco y sus hermanos, por mostrar el seguimiento de la descomposición de una familia en torno a un concepto de lealtad y unidad forzada o impuesta culturalmente bajo el pretexto de la misma sangre. Ya la primera imagen de la película está cargada de contenido emotivo y narrativo. La cámara asciende, como asomándose para ver, al tiempo que hace un paneo vertical descendente para acomodarse a la llegada de un tren, todo el plano hecho tras unos barrotes, como dando a entender la dificultad del ingreso a la ciudad, una ciudad cerrada que no espera a los foráneos con los brazos abiertos. Esta imagen la de mostrar a la familia Parondi, compuesta por la madre Rosaria y sus cinco hijos, los protagonistas de la historia, tras las rejas, como cerrándole o haciéndole difícil el acceso a una vida más próspera, se repite cuando van a lo que será su primera vivienda. Cuando cruzan el complejo habitacional, esos bloques de cemento suburbanos, dos señoras hacen unos comentarios discriminatorios, ilustrando el desprecio que siente la gente del norte por la del sur, a tal punto de considerarlos no solo de otro país, sino de otro continente. Visconti ha dicho que decidió filmar en blanco y negro porque era así como veían a la ciudad los que llegaban con el desarraigo de sus tierras a cuesta. El título está inspirado en la tetralogía que Thomas Mann escribió a lo largo de 20 años y agrupó bajo el nombre de José y sus hermanos. Parangón que no solo hace referencia al título, sino también al contenido, ya que en la extensa obra de Mann existe un favoritismo por José, quien se presenta como el más ejemplar de los hijos de Jacob y caen sobre él los celos y la traición de sus hermanos, creando una ruptura familiar. Asimismo Mann se inspira en nombres utilizados en la Biblia, y la cinta de Visconti tiene un profundo arraigo bíblico en cuanto a la representación tan extrema y contrastante del bien y el mal. El nombre del personaje de Alain Delon bebe de la fuente de Rocco Escotelaro, poeta y político, miembro del Partido Socialista Italiano, que llegó alcalde de Tricarico a los 23 años de edad y escribió Apuntes para una Letanía y Lucania, dos poemas que remiten a su tierra natal, la misma que la de la familia Parondi. De origen humilde, padres obreros, Rocco ha demostrado siempre sensibilidad para con el campesinado empobrecido de su región, y es recordado eternamente joven, ya que murió cuando tan solo tenía 30 años de edad. La obra se divide en cinco partes, actos o capítulos, titulados con el nombre de cada uno de los cinco hermanos. Tiene una estructura, un énfasis, una intención teatral. Esto se ve claro varias veces, pero para poner un ejemplo cercano, luego volveremos a insistir con esta idea. Cuando llegan a su primer hogar, en una especie de sótano, mediante movimientos de cámara muy estilizados, a los que nos tiene acostumbrados Visconti, se hace una descripción visual pormenorizada del escenario, casi como si estuviéramos viendo la escena desde un único encuadre teatral sentados en una butaca. El sótano, la nieve, toda esa escenografía está hecha en estudio. Con estos primeros atisbos a los personajes, ya nos damos cuenta de quién es quién. Vincenzo, el primero de los hermanos en arribar a Milán, mucho más apiolado que el resto, ve que la nevada les abre una posibilidad de trabajo para limpiar las calles. Y se ve a Simone, Renato Salvatori, el más remolón de todos, el más perezoso, el último en despertarse y salir de la cama. La familia Parondi gira en torno a la madre, Rosaria, el papel de Katina Paxinou, actriz nacida en Grecia pero de fama internacional, que ya había ganado el Oscar por su actuación en Por quién doblan las campanas, basada en la novela homónima de Hemingway con Ingrid Bergman y Gary Cooper. Katina, además, fue una actriz fundamentalmente de teatro, muy cercana a la tragedia griega e ideal para desempeñar ese rol de madre posesiva, absorbente, invasiva, nerviosa y autoritaria, dramática y exagerada. La madre es la que marca la entonación dramática y siembra la semilla de las pasiones desaforadas de sus hijos. Un personaje bastante parecido al que encarna magníficamente Anna Mañani en Bellissima, otra película de Visconti. La familia matriarcal, entonces, por razones económicas, se ve obligada a migrar hacia centros urbanos de mayor desarrollo industrial y por ende más oferta de empleo. El fenómeno de la migración interna se da en otra auténtica obra maestra del cine, Las uvas de la ira o Viñas de ira, de 1940, capitaneada por John Ford, basada en la novela de Johnny Steinbeck con el mismo nombre. Un film a contracorriente, adelantado, a contrapunto de la época y revolucionario al abordar un tema solapado y resistido por la industria de Hollywood. Y además con una estética sublime, con una fotografía soberbia a cargo de Greg Toland, director fotográfico de Orson Welles en Ciudadano Kane. En esta película, la familia Jode, que también es matriarcal, dado que la madre, el inmenso papel de Jane Darwell, parece tener más liderazgo que el padre, la familia Jode, decíamos granjeros arrendatarios, se ve obligada a dejar el lugar donde nacieron en busca de un mejor porvenir en California, la tierra prometida, la milán de Rocco y sus hermanos. Son llevados por la esperanza de un volante que acusa la convocatoria de braceros para recoger naranjas. Una pequeña nota al margen que liga esta película con la de Visconti y con el padrino. Las naranjas que trae Rocco de Lucania en un saco y ofrece a la familia de Ginetta, Claudia Cardinale, previamente al conflicto que se origina, y el presagio que simboliza la aparición de esta misma fruta en la película de Coppola. Las tres películas tienen naranjas, por decirlo mal y pronto, y en torno a ellas gira un signo premonitorio. Rocco y sus hermanos es una película tan gigante que contiene muchas películas dentro de ella. Muchos aspectos y todo está contado de una forma operística, teatral, melodramática, y que a pesar de sus excesos en la forma, la sensación de desborde permanente, la historia nunca parece desentonar. Se puede decir que la película va acentuando el tono con el correr de los minutos y las horas, va increyendo en declamación y lirismo, pero siempre dentro de una armonía lógica. Una escena sublime, melodrama puro, es la que se produce en la azotea de la Catedral de Milán. La separación de Nadia y Rocco, a Nishirardot y a Lendelon. Visconti la podría haber rodado en cualquier otro lugar, pero haber escogido justo ese, hace que la escena cobre una importancia soberana, con una connotación histórica y recubierta del aura que emana la belleza de la arquitectura gótica. Es una escena solemne, ampulosa, sobrecargada, barroca. Rocco y sus hermanos es además una historia cuyos personajes tienen un alto simbolismo cristiano y más aún bíblico, como ya dijimos al compararla con José y sus hermanos de Thomas Mann. El ascetismo cristiano de Rocco, siempre poniendo la otra mejilla, sacrificándose por su hermano descarriado, el que más necesita atención, es una muestra de ello. El perdón, la indulgencia para con el prójimo, es su cualidad sacrosanta. Dentro de la lógica de pensamiento de Rocco, está la permanente lealtad a los suyos, pese a todo. Rocco y Simone son el espejo de Abel y Cain. También se convierte por momentos en una película de gángsters, al meterse en el mundo del boxeo y la mafia que lo rodea, lo que también la coloca en el género de los deportes. Dentro de estos tantos aspectos de la historia, uno de ellos es la representación del mundo del boxeo, deporte popular por excelencia, tan próximo al sector más vulnerable de la sociedad y en torno al cual siempre sobrevuelan los buitres, los aprovechadores. Un buen precedente en el cine puede ser Somebody Up There Likes Me. De Robert Wise, estrenada en 1956, protagonizada por Paul Newman, cuenta la historia real de Rocky Graciano, cuyo verdadero nombre fue Thomas Rocco Barbella. En el personaje de Paul Newman parecen anidarse dos caras que pueden reflejar a Simone y a Rocco. Por un lado tiene esa propensión a la delincuencia y por otro conserva esa ingenuidad bonachona que lo convierte en un hombre incapaz de hacerle deliberadamente mal a alguien. La película tiene mucho en común con Rocky, la primera de 1976 dirigida por John G. Abilson. Ambos personajes descienden de italianos, de antepasados inmigrantes. Se muestran las calles obreras de Brooklyn y Filadelfia. El tratamiento de la pelea final, la postura que adopta Paul Newman al pelear con la guardia baja, la manera de caminar, los chistes en la esquina del ring y demás características fueron sin dudas tomadas por Sylvester Stallone para escribir y protagonizar Rocky. También es importante el componente de la suerte que dice tener el personaje de Newman y el claro golpe de suerte que tiene el de Stallone al ser invitado por el campeón de los pesos pesados a pelear por el título mundial. En estas tres películas que sobrevuelan el mundo del boxeo se presenta una ambientación similar. En todas ellas hace frío. En Rocky y sus hermanos predominan los paisajes neblinosos, las calles desoladas y vidriosas por el hielo y la nieve constantemente húmedas. En Rocky también hace frío todo el tiempo y se muestra una generación perdida, desclasada, que deambula por el barrio sin perspectiva a futuro. Si bien hay una distancia de tiempo que la separa, más de una década, todas ellas abordan un universo y con una atmósfera similar. A la que también se puede incluir dentro de esta órbita es A Toro Salvaje de Martin Scorsese, escrita por Paul Schrader. Una cinta que también está inspirada en hechos reales parte de la vida de Jack Lamotta. El personaje de Robert De Niro en este caso no tiene dos costados opuestos como el de Paul Newman, simplemente representa la tosquedad, la bestialidad cercana a la de Simone. La película tiene un estilo bastante neorrealista, movimiento al que Scorsese siempre le confirió admiración. Y Rocky, siempre hablando de la primera, también concuerda con los fundamentos del neorrealismo. Es uno de los primeros largometrajes, junto con Ban for Glory de Hal Ashby y Marathon Men de John Schlesinger, todas películas del mismo año, 1976, en implementar el Steadicam. Rocky además tiene una banda sonora sublime, a cargo de Bill Conti como pocas en la historia del cine. Y en estas tres películas, sacándola de Scorsese, se resalta la nobleza de los protagonistas. Por más que el personaje de Newman sea un descarrilado, en el fondo es un hombre bueno, aunque su carácter provocativo le configure una cara distinta por momentos parecida a la de Simone. Y esa bondad, como una de estos tres rocos, es la que los emparenta con el personaje principal del Idiota, de Dostoyevsky, una bondad que linda con la torpeza, la inocencia y la ingenuidad, cualidades por las que los tildan de tontos. El prólogo, escrito por el sevillano Rafael Cancino Sassens, quien tradujo la obra de Dostoyevsky directo del ruso, dice que El idiota de la novela, el príncipe Mishkin, es una proyección del novelista mismo. Tiene su misma enfermedad, la epilepsia y siente su erotismo sublimado en el místico amor a toda la humanidad. Algo así encarna el roco de Alain Delon. Mientras Simone trabaja en la construcción junto a Vincenzo, también comienza a entrenar y es visto por Morini, el personaje de Roger Hanning, quien insinúa ser homosexual. Hay una escena notable interpretada por él y Renato Salvatori, en donde intercalan una serie de golpes con un televisor prendido de fondo como única luz diegética que pasa cuadros de pintores renacentistas. Finalmente termina la querella con unos primerísimos primeros planos de los rostros de ambos y un encuadre del televisor mostrando una pintura en donde dos mujeres se miran atraídas. Morini apaga el televisor como insinuando que a Simone solo le queda prostituirse para saldar sus deudas. Sabido es que Lucchino Visconti es un artista anclado en el renacimiento. Pone siempre en todas sus películas al hombre, es decir a la especie humana, en el centro de la historia. Y como todo renacentista, domina e incluye en sus obras todas las artes. Música, pintura, teatro, todo está puesto en Rocco y sus hermanos y sobre todo en sus películas posteriores. Ni hablar de la aplicación de la Dayetto, el cuarto movimiento de la quinta sinfonía de Mahler, para ese requiem inolvidable que es Muerte en Venecia, un homenaje más que una adaptación a la novela homónima de Thomas Mann, un culto a la belleza griega, al florecimiento de la juventud, al refugio del arte y a la decadencia contemplativa y admirativa de la vejez. Y cuando digo que Visconti pone al hombre en el centro y por encima de todo, no solo me refiero al personaje sino también al actor o a la actriz que interpreta. Visconti abarca la totalidad de sus obras, incide hasta en el casting. Para construir a Simone, Visconti tomó elementos del propio temperamento apasionado de Renato Salvatori. De Anis Gerardot, a quien ya había dirigido en la adaptación francesa de Dos en el columpio, obra de teatro de William Gibson, que había sido estrenada anteriormente por Arthur Penn con Henry Fonda como protagonista, de Girardot, decíamos, sacó su infancia dura con un padre adicto a la morfina, conflicto con su progenitor que se ve desde su primera aparición en la película. Cuando conoció a Lendelon, que ya empezaba a perfilarse como galancito pero aún no había representado ningún papel de importancia, Visconti decidió que él sería el protagonista. Tal es así que reconoció que si hubiese tenido que contratar a otro actor, habría renunciado a hacer la película. Asimismo Lendelon, en la vida real, con un pasado complicado, se alistó en el ejército para escapar de su familia, cosa que hace su personaje sobre todo después de sentir la primera decepción hacia su hermano cuando se entera que robó. Según el conocido crítico Freddy Buach, el personaje de Max Cartier es el héroe positivo de la obra que rechaza la nostalgia y el fatalismo. Ha dejado de definirse solo por su pasado y su presente, basa su dignidad en su futuro. Con Ciro, la amplia obra de Visconti se convierte finalmente en lo que es, un inolvidable y abrumador grito de libertad. Ciro es un personaje que permanece en la penumbra, casi en silencio gran parte del metraje. Estudia por las noches con el propósito de algún día cosechar los frutos de su esfuerzo. Es el único que no mira hacia atrás con añoranza, al igual que Vincenzo, y consigue un trabajo y formar una familia. Es el que toma el camino correcto y no titubea al denunciar a su hermano que es un criminal. Luca representa la esperanza de todos, esa idea de que las nuevas generaciones no tengan que padecer las mismas penurias que las anteriores. En él también está depositado el deseo de todos de volver a Lucaña, no por nada se llama Luca. Si uno googlea a Luquino Visconti, debajo de su nombre dice director de ópera, porque aún dirigiendo cine lo hacía como si estuviera dirigiendo una ópera. La obra cinematográfica de Visconti tiene dos etapas bien marcadas. La primera bajo el signo del neorrealismo con Ocesiones, su primer largometraje hecho después de haber trabajado como asistente de dirección de Renoir, algunos documentales, La terra trema, el pilar neorrealista, hablado con el dialecto vernáculo de los pescadores de la Sicilia, y Bellissima con una desbordante Ana Mañani. Luego viene Senso en el 54, la primera del director Hecha a color, y Noches Blancas del 57 basada en la corta novela romántica de Dostoyevsky con actores profesionales como Marcello Mastroianni y María Shell, filmada completamente en estudio y tirando por la borda el manual neorrealista. Rocco y sus hermanos, de 1960, parece ser la balanza entre la primera y la segunda etapa, conteniendo elementos de las dos. Tiene una temática netamente neorrealista, pero al mismo tiempo es un melodrama de punta a punta, una ópera en pantalla grande, con personajes desmesurados, relaciones conflictivas con emociones desbordantes. Todo es hiperbólico, sentimental, desgarrador. Una tragedia familiar, operística tragedia italiana. A veces parece como si el fenómeno de la migración interna se fuera corriendo lentamente hacia atrás, quedando como telón de fondo para que en el centro se exponga este drama de familia y el triángulo amoroso entre Simone, Nadia y Rocco. Luquino Visconti en Rocco y sus hermanos logró filmar secuencias imborrables que se impregnan en la mente como obsesiones. Una escena que empieza desde las afueras de un bar con un travel inlateral decantan una secuencia horrorosa desde el punto de vista de lo que representa e impecable desde lo cinematográfico. Simone, con su grupo de matones, descubre finalmente que Rocco está con Nadia. Con el orgullo herido por saber que su hermano inició una relación con su exnovia, le exige que se disculpe delante de todos para recuperar ese supuesto respeto perdido, esa irracional y estúpida hombría disminuida. Al no tener nada que disculpar, Rocco se niega. Entonces Simone, ya completamente adentrado en la decadencia moral, viola a Nadia delante de todos. La escena, si bien es sufrida por Nadia en carne propia, la película se focaliza más sobre Rocco, en la profunda decepción que siente por su hermano y un dolor insanable por Nadia. Se escucha hasta el sonido de sus manos estrujarse con su cara mojada, embarrada y bañada en lágrimas. Se queda sin reacción, no tiene violencia para replicar, lo único que atina a decirle a su hermano es que le da asco. Es notable la transformación que se opera en Simone. Al principio del film se lo ve bajar del tren boquiabierto, pascuato, con ese asombro mitad ingenuidad, mitad temor que se expresa en todos y cada uno de los hermanos. De a poco va agarrando confianza, soltura, hasta convertirse en un bellaco, un canalla, una bestia que despierta el asco en sus allegados. Acto seguido de la escena de la violación, se produce una secuencia memorable en la que Rocco intenta evitar pelear con su hermano y este lo persigue y lo persigue. Una ardua y estrambótica persecución. Para este profuso fragmento de película, Visconti elige planos generales, recurriendo nuevamente a esta visión teatral de mostrar la totalidad de la escena en donde los personajes se ven empequeñecidos, como en el zócalo del cuadro, bajo la imponencia de los edificios, híbridos bloques de cemento con una luz contrapicada. La profundidad de campo, la fuerza del punto de fuga y la minimalista iluminación nocturna de las calles desoladas son sencillamente brillantes. La puesta en escena es rotundamente fría. Esos complejos habitacionales que comenzaban a emerger en los suburbios de las ciudades industriales para alojar a la creciente masa trabajadora. Edificios sin ningún estilo arquitectónico ni belleza alguna, con un fin de inmediata funcionalidad como los que ya se pueden ver en Ladrones de Bicicletas o en Milagro en Milán, por ejemplo. Desde el montaje la película va mostrando con una fuerte, segura y contundente intencionalidad el descenso de Simone y el ascenso de Rocco. La degradación moral hasta el más bajo fondo de lo inimaginable en Simone y el escalafón de Santo para Rocco. El éxito fácil y rápido que tiene Simone en la primera parte de la película, la desenvoltura que adquiere prontamente y el progreso gradual de Rocco mucho más lento y disimulado. Cuando Simone llega a su zenith comienza a caer, cuya decadencia se exhibe con la primera desilusión a los ojos de Rocco cuando se entera que robó y que Nadia ya no quiere saber nada con él. A continuación de ese primer plano inclinado del rostro de Alain Delon tan expresivo en donde se ilustra el asombro y la tristeza por lo sucedido, se produce un encuentro fortuito entre Rocco y Nadia en el que luego van a tomar un café. Una escena interpretada justamente por dos franceses que se anticipa la Nouvelle Vague, un movimiento en el que todos sus directores repiten miles de veces los azarosos encuentros en bares. Dicha escena termina con un plano de sus manos agarrándose. Minutos después Rocco y Simone se enfrentan en el gimnasio de Vox aunque Rocco nunca es ofensivo ni golpea a su hermano ni se toma la pelea en serio. Luego se ve una breve pero bella escena de Rocco y Nadia consolidando su relación en un tranvía. E inmediatamente después se muestra la primera pelea perdida de Simone y su ocaso. Todo esto está perfectamente ensamblado en el montaje y grafica la descensión de Simone en las puertas de su consecuente decadencia y la paulatina emergencia de Rocco como si ambos totalmente opuestos, la encarnación de la bondad y la maldad, no pudieran habitar al mismo tiempo el centro de la escena. Esta idea se intensifica, se realza aún más con otra secuencia perfectamente montada desde el punto de vista dramático, cuando Simone absolutamente enseguecido por el mal apuñala a Nadia. El plano con el que se cuenta esta acción es sencillamente sublime, memorable, una de esas imágenes que no se borran nunca en la vida. Simone acercándose a Nadia de espaldas a la cámara hasta cubrirla por completo como fagocitándola y ella abre los brazos en signo de crucifixión. Simone comete la última y más vil traición a los valores cristianos. No sólo le clava el puñal a Nadia, reencarnación de María Magdalena y escenificación de la muerte de Anastasia Filipovna en manos de Rogozhin en El idiota de Dostoyevsky, sino también apuñala a su propio hermano en cuanto que es la representación de Cristo. Ella parece entregada como si ya no pudiese hacer nada más para sacarse ese castigo de encima. Esta escena soberbia de una enorme carga simbólica se intercala con la pelea y la victoria más importante de Rocco, y es como si se acentuara más esta idea de la ascensión y la descensión de la distancia entre estos dos personajes que al fin y al cabo son lo mismo, dos costados del alma humana, hermanos que nacieron de un mismo vientre. Todo el atavismo familiar, toda la bestialidad de Simone, apañado por la madre, cae finalmente sobre el cuerpo de esta mujer, víctima del machismo más extremo. Esta escena, como muchas otras de la película, fue bastante resistida. Llegó hasta exigirse que no sólo se corte, sino que se procese al productor, el cual negoció oscurecer con filtros las escenas polémicas. Rocco y sus hermanos significa el primer éxito de Visconti y el reconocimiento del público internacional, no sólo italiano. Sin hablar de cuestión de gustos ni hacer juicios de valor, ya que eso es meramente subjetivo, es admisible que Rocco y sus hermanos puedan no gustar, como puede no gustar también El Padrino o Viñas de Ira. Pero hay que reconocer objetivamente que tiene una calidad cinematográfica que muchas películas contemporáneas no tienen. Luquino Visconti ha hecho un aporte tan grande a la gramática del cine que sus películas no son sólo clásicos que no envejecen, sino que todavía siguen estando por encima de muchas producciones del cine actual.